Vamos pues a entrar en materia con derecho laboral, tenemos como cada semana a una persona importante en este estudio que nos honra siempre con sus conocimientos, con todo lo que tiene que aportar para arrojar luz a todo ese público que quiere saber sobre el tema. Igualdad salarial de género es lo que vamos a abordar, me parece oportuno, me parece también innovador que conversemos de esto porque en pleno siglo XXI queremos saber si esa igualdad existe con el tema del salario, que dice el código laboral en República Dominicana y para eso está nuestro querido doctor Miguel Cabrera, buenas tardes doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes bella Naomi, la bella Violeta y Moisés, el de los 10 mandamientos. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra por permitirnos estar aquí como cada semana, vamos a pedirle que nos llene su amor, nos llene de su gracia, nos llene de la sabiduría y regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo como siempre que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan a la sociedad, haciendo de nosotros seres humanos más justos y muchas gracias a los amigos televidentes que nos permiten entrar a sus hogares a través de los medios telemicros. La determinación de un salario para fijar en una empresa, ¿tiene que ver con el género? Es decir, una persona por ser hombre o mujer, ¿se va a determinar si gana más o menos? Mira, hay una situación que según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, el hombre y la mujer deben ganar o tienen la obligación de ganar el mismo salario, igual condición, igual capacidad, igual salario, tienen que recibirlo los dos. No puede haber un desbalance entre el salario que recibe el hombre y el salario que recibe la mujer, ¿por qué? Porque hay igualdad, hay igualdad en cuanto al salario, nuestro ordenamiento, nuestro código de trabajo establece que hay una igualdad. De igual manera nuestra constitución de la república como carta magna, carta fundamental y carta sustantiva, ley de leyes, ¿qué dice? Nuestra constitución de la república dice que no puede haber igualdades entre los seres humanos que no sea la de los talentos, o sea, no puede haber desigualdad entre un hombre y una mujer que no fuera lo de sus talentos, lo de su preparación, lo de sus conocimientos, aquello intelecto que esa persona, sea hombre o sea mujer, tenga. Hay países como España en la que últimamente están regulando lo que es el salario entre el hombre y la mujer, que hay una desproporcionalidad entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Claro, claro, no podemos venir a pintar pajaritos en el aire aquí en la República Dominicana porque hay situaciones en que los puestos gerenciales básicamente se lo dan muchas veces más a los hombres que a las mujeres. Y eso se ve reflejado, doctor, a veces no es en el hecho quizás de determinar el salario, sino más bien al momento hasta de la entrevista laboral. Dicen que prefieren un hombre, por ejemplo, o hasta cuando hacen anuncios en el periódico, por ejemplo, dicen que están buscando para un puesto gerencial una figura masculina. Entonces quizás es algo que aunque está determinado que deben tener el mismo salario igual, pues esos puestos son ocupados por hombres. Claro que sí, pero deben tener, si tienen las mismas condiciones el hombre y la mujer deben ganar el mismo salario. El salario es tan importante que si no existiera salario no existiera contrato de trabajo porque el salario es uno de los elementos constitutivos y fundamentales del contrato de trabajo. Entonces entendemos que hay muchos casos en los cuales un hombre en igual posición gana mucho más salario que una mujer, pero no puede ser así. No puede haber diferencia. Si tienen la misma capacidad, si tienen el mismo tiempo trabajando dentro de la empresa, porque tampoco vamos a decir que si tú tienes un empleado que tiene 10 años en la empresa y ese empleado fruto del tiempo que tiene la empresa y la labor que ha ido desempeñando ha ido aumentándose el salario y una persona entró nueva y esa persona no tiene las mismas condiciones, la misma capacidad, independientemente esa persona no va a ganar el mismo salario. Pero dentro del renglón, hombre y mujer, igual capacidad, igual tiempo, igual preparación, igual salario, igual labor a desempeñar, deben tener el mismo salario. Ahí va, ahí va. Si abrimos el debate y en un trabajo, el hombre por tener mayor capacidad de fuerza y la mujer versus mujer que tienen unas debilidades en términos de, hablemos de trabajo de fuerza, que tengan que emplear la fuerza como cuerpo. En este sentido, ahí si cabe la desigualdad salarial por el esfuerzo que se le pondría al trabajo. Bueno, evidentemente, hermano Moisés, que si tú vas a hacer un hoyo ahí con un pico y vas a buscar un trabajador para que te haga un pico, tú no te vas a buscar una mujer bella y hermosa para ponerle un pico para que sus bellas y dulces manos y lindas manos se le dañen. Si los movimientos feministas le escuchan dirán que sí, de que si existen mujeres que quisieran hacer la labor. No, hay mujeres que lo pueden desempeñar. Hay mujeres que lo pueden desempeñar. Hay mujeres que lo pueden desempeñar. Yo no me imagino ninguna de estas dos bellas damas que están aquí, las dos con un pico y una pala. Yo no me las imaginaría ni en sueño. Ahora bien, he escuchado personas que quizás manejan un personal, he escuchado decir que a veces tener empleadas mujeres es un riesgo por el hecho de que una mujer de repente hay que darle una licencia a posparto o de repente puede sentir algún malestar propio de las mujeres. Entonces ahí también en ese sentido se ve reflejada la desigualdad. Sí, muchas veces hay empresas que prefieren contratar hombres porque las mujeres tienen periodos menstruales, las mujeres tienen la licencia poi prenatal y entonces prefieren contratar hombres. Pero hay veces que se necesita una mujer porque la mujer tiene, ¿cómo diríamos? Muchas veces mayor visión que el hombre, diríamos nosotros. El cerebro de la mujer se mueve el doble del que se mueve el hombre, lo que significa que la mujer piensa mucho más rápido que el hombre. Entonces, dependiendo de lo que la empresa necesite. Si la empresa necesita un hombre, entonces va a contratar evidentemente a un hombre. Y si la empresa entiende que una mujer puede desempeñar esa función, la va a contratar. En el ejemplo que Moisés dijo ahorita, que dicen que se necesita un hombre para trabajar, pero si va una mujer que reúne todas las capacidades para obtener ese cargo, pues la empresa se la va a dar. Entonces, es que... Yo con lo concolmado... Entonces usted dice que en definitiva en República Dominicana no hay desigualdad salarial... Puede haber desigualdad salarial, pero entonces... o de género puede haberla y puede existirlo, pero entonces estarían violando la Constitución de la República, la Carta Magna, la Carta Fundamental que establece que no puede haber desigualdad entre los hombres. Cuando a la mujer le tocó ir ante nuestro creador, y al hombre le tocó ir ante nuestro creador y hacer sus pedimentos, el hombre llegó primero y pidió ser cabeza. Entonces, ¿qué decidió la mujer? La mujer pidió ser rostro, ser belleza. Entonces, como no podía ser cabeza y tampoco podía ser pie, la mujer pidió ser bella. De ahí que la mujer, que con su belleza, le roba la cabeza al hombre. Bueno, vamos a agradecer al doctor Miguel Cabrera por darnos luz con un poema. Cerró como un poeta, así es. El poeta del derecho laboral. Con el tema igualdad salarial de género, yo sé que este tema habrá que hacer una segunda parte porque yo sé que muchos movimientos feministas que hacen este uso de las plataformas digitales y comunicacionales, yo sé que estarán ahí atentos a todo lo que se abordó en ese sentido.